La Plaza del Torreón de la Cala de Mijas acogió el sábado 20 la edición XXII de un festival flamenco que ya tiene solera en el municipio, el Festival Torreón del Cante, que además en esta ocasión contó con un cartel de lujo. Al cante estuvieron Iván Segura Ruiz Chasquío, desde Alicante, y ganador del concurso Torreón del Cante de este año, así como el granadino Luis Heredia Fernández, de nombre artístico El Polaco. A la guitarra Carlos Aro y al baile la compañía flamenca Zabache de Juan Antonio Pérez. Entre el público, caras conocidas del mundo del flamenco, pero también muchos turistas espontáneos que se quedaron prendados con esta estampa tan auténtica flamenca. A los extranjeros les gusta mucho el flamenco, en que no comprende, a lo mejor no comprende el idioma y tal, pero, ¿sabes?, cuando una cosa está bien dicha, pues si tú escuchas un cantante, por ejemplo, inglés, no lo comprendes, pero si la voz es bonita y te gusta la música, pues yo aprendí mucho el flamenco y el baile ya es, el baile es chapó. Esta noche tenemos un ambiente flamenco, como siempre, en que hace un poquito de calor, pero no pasa nada. La noche nos requiere, vamos a tener buen cante, tenemos un buen cuadro flamenco y vamos ya a dar un toletazo de salida de la feria. El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mijas y el patrocinio de la Cala Resort y Caja Rural de Granada. Agradecer a la Peña Flamenca del Sur, de aquí de la Cala de Mijas, esta magnífica organización y este magnífico trabajo para atraer grandes artistas y que disfrutemos con ellos, ya no solo los caleños y los mijeños, sino también muchos turistas que hoy vienen. Agradezco también la consolidación de este festival, porque también proyecto cultura y, sobre todo, oferta turística con un contenido muy amplio y que es de agradecer. Y también los patrocinadores, no me quiero olvidar de ellos, tanto la Cala Resort como la Caja Rural de Granada que han patrocinado este evento y que han hecho posible que los caleños, los mijeños y los turistas disfrutemos esta noche de una noche fantástica de flamenco. Debo... Buenas noches, buena gente. Bueno, debo decir que hay que agradecer a representación de las peñas de flamenca, de aquí del municipio de Mijas, pero también están las personas... Este año el festival, presentado por el periodista y flamencólogo Salvador de la Peña, estuvo dedicado al ya fallecido presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga, Diego Pérez. Fue sin duda la del sábado 20, una noche de verano de mucho arte, además en un emplazamiento ideal para este tipo de veladas flamencas. Oh, oh, oh! Giugiar! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Plaza de los errores Plaza de los errores Y está la Virgen del triunfo Con veinticinco Con veinticinco Bueno, vamos a hacer un cante por tango Me voy a acordar de mi tierra y de la parte extremeña de Badajoz La Virgen del triunfo 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 Y en la vida sigo siendo, y en la vida sigo siendo, y un hombre solo, sin rumbo ni paraero, sin rumbo ni paraero. Que me llaman el tembleque, que a mí me llaman el tembleque, que cuando me veo de venir, que yo no sé lo que le trae a mí, que me duele. Y en la vida sigo siendo, y un hombre solo, sin rumbo ni paraero. Que la nena tiene un cuchito, pa' quien se me está con ella, calabacía y calabazo, que esa gitana me la devolvió. A petición de un componente de varias peñas que tenemos aquí esta noche en flamenca, me ha pedido que haga granaina y media. Entonces yo voy a tener el placer de hacerla, y dedicársela a todas las peñas que están aquí esta noche, y a los que están fuera de las peñas también. Muchas gracias. 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 Así que, a memoria de ese gran cantado hoy, amigos, la estrella para vosotros. Gracias. 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 Ahora, con este saludo especial y la forma de cantar la noche de la final de esta nueva edición del Torreón del Cante, pues, además del premio del Torreón, tenía el contrato para estar esta noche aquí con todos nosotros. Nosotros cantando. Viene desde Alicante. Viene desde Alicante, un poquillo, bueno, una distancia bastante importante, pero creo que va a cantar mejor de lo que lo hace siempre y lo hace siempre bien, porque viniendo de Alicante y nosotros asustados, que le pasa, que no le pasa, pues, ha volcado un camión de limones y ha tenido que esperar hasta que retiraron los limones en Lorca hasta llegar aquí. O sea que ha podido llegar, no pasa nada. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.